Ahora, relacionado con esto mismo, vamos a tomar contacto de inmediato con Dani Linares, que tiene novedades sobre lo que está ocurriendo en el Mall Plaza Norte, acá en la capital. Dani. Claro, porque se han generado diferentes argumentaciones durante todo el día, no solamente en este centro comercial en particular, sino que a lo largo de todo el país. Pero lo que ha ocurrido en el Mall Plaza Norte originaba también una respuesta por parte de la autoridad sanitaria, que en pocos minutos será presente en este centro comercial para poder fiscalizar en terreno el cumplimiento de las medidas que ha dispuesto el Ministerio de Salud para el Control de la Pandemia. Hablamos del control de aforo en cada uno de los recintos, viene el acceso general al centro comercial y también en cada una de las tiendas, que exista también el distanciamiento entre las personas, que todo el desplazamiento que se pueda dar dentro del centro comercial finalmente permita a que las personas puedan estar de forma segura al interior de este lugar, realizar las compras en los días previos a la Navidad, que sabemos ocurre mayor aglomeración de personas, gente que se agolpa en centros comerciales y en esta oportunidad, pese a la pandemia, no ha habido excepción de aquello. Se registran largas filas en diferentes puntos de los accesos a los malls, a los centros comerciales de todo nuestro país y en particular en este, en el Mall Plaza Norte, aquí en la comuna de Huachuraba, se ha determinado la presencia de la autoridad sanitaria, de la Seremia de Salud de la región metropolitana, que en algunos minutos más vendrá finalmente a este lugar para poder tomar ya medidas en torno a las fiscalizaciones, que no, aparentemente no ha habido un cumplimiento por parte del centro comercial Mall Plaza de las medidas que ha dispuesto la autoridad durante estos días previos a la Navidad. Entendemos que habrá una resolución por parte de la Seremia de Salud de la región respecto al funcionamiento de este centro comercial en los próximos minutos por las vulneraciones que se puedan haber hecho a la normativa vigente. Recordemos que ayer, aquí en la región metropolitana, ya se abrió un sumario en contra de un centro comercial, en particular el Costanera Center, donde se abrió una investigación por el no cumplimiento de la gestión de las filas en cada uno de los locales, esto en el interior del mall, porque en las afueras sí había un control de acceso, de aforo, precisamente de poder acceder a este centro comercial, además, por cierto, de la falta de señaléticas en el lugar y, por cierto, también lo que ocurre con los patios de comida, que no deben funcionar para la alimentación del público en el interior. Las personas pueden comprar para llevar, pero no para consumir los productos en el interior y eso es finalmente lo que ha originado la investigación sumaria hacia el Costanera Center, lugar que también fue visitado durante esta jornada por las autoridades de la Seremia de Salud, también del municipio de la comuna de Providencia. Lo mismo ocurrirá en algunos minutos más aquí en el Mall Plaza Norte, con la debida fiscalización del personal de la Seremia de Salud de la región metropolitana, que entendemos va a tomar algunas acciones ya más concretas y más duras, quizás contra este centro comercial por el incumplimiento que se pueda dar por la gestión de las filas, de los aforos y cumplimiento. El detalle, por cierto, lo darán los propios fiscalizadores una vez que lleguen a este recinto comercial que ustedes ven ahí en imágenes, presenta movimiento en el exterior, no se aprecia todavía la aglomeración, entendemos por qué, estamos todavía en los accesos a este lugar, pero entendemos que eso finalmente ha generado complicaciones en el normal funcionamiento del centro comercial y que va a originar, por cierto, una reacción por la autoridad sanitaria. Nosotros estaremos pendientes de aquello, nos vamos a ubicar ya en el acceso principal a este centro comercial, Carla, y retornamos en algunos minutos más ya cuando tengamos finalmente el detalle de lo que va a ocurrir, cuál determinación se va a tomar respecto al funcionamiento de este mall, el Mall Plaza Norte, ubicado en la comuna de Huachuraba. Bien, vamos a retomar en un ratito, sería bueno saber si este cierre podría ser más definitivo o simplemente transitorio. En el caso del Costanera Center, claro, en algún momento se cerró, pero se reabre, se abre además este sumario sanitario, pero no hay orden de no funcionar, de todas maneras pueden seguir cuidando que se cumpla la normativa. Vamos a estar contigo en un ratito más, Dani, muchas gracias. Nos vamos a ir ahora al Paseo Ahumada, que también está repleto de consumidores que esperan entrar a diferentes tiendas para realizar sus compras navideñas de último minuto. Vamos con Daniela González, que le está tomando el pulso también a la situación ahí en pleno centro de Santiago. Hola, Dani. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!